Cabe resaltar que este parque donde nos encontramos fue un antiguo Camposanto, un cementerio. Por eso esta calle que vemos ahí por donde va pasando el bus, que hoy en día se llama la 38, antes se llamó la calle Caldas, era llamada vernáculamente la calle del Camposanto, porque aquí donde estamos quedaba un cementerio. Más antiguamente hubo también aquí un cementerio indígena. Y la carrera 38, que sería la intercesión con esta, allá en el extremo hacia donde nos dirigimos, era conocida como el Callejón de Igualdad. Voy a dar un vistazo ahí rápido. Allá, aquella que se ve por donde están pasando los buses, es la carrera 38. O Callejón de Igualdad. ¿Por qué? Porque todas las personas, ricas o pobres, tenían que pasar iguales por ellas para llegar a su última morada, que era el cementerio que se encontraba en este sector, en este parque. Aquí donde está la biblioteca hubo una inspección de policía, después de que se trasladó el cementerio y finalmente se construyó la biblioteca y se ubicó la estatua de la libertad.